¿Cómo estás Hugo? Buen día. Un gusto saludarte. Contanos, ah, primero voy a mirar unos tuits, ahí que vemos a propósito del tema, para conversarlo mejor con vos, ¿te parece? Mirá. Porque no podíamos hablar, ahí está. Primero, el tuit de Miriam Bregman. Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para CFK Argentina para no ser usadas como medio de persecución o proscripción como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgadas por jurados populares. Otro tuit, pero en este caso de Nicolás del Caño, es del bloque de diputados del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, expresamos nuestro rechazo al pedido de inhabilitación de CFK Argentina y que no lo haya permitido ampliar la indagatoria elemental del derecho de defensa, juicios por jurado ante acusaciones por corrupción. Y ahora tu tuit, Gabriel. El Partido Obrero no comparte las aseveraciones de otras fuerzas del FIT. Negar el entramado de corrupción que envuelve el kirchnerismo pone a la izquierda como furgón de una fuerza política en descomposición. Rechazar la condena proscritiva no debe confundir con apoyar el operativo, bueno, el operativo Polka, pusiste, con una humorada. La verdad no importa mi opinión porque importás tus declaraciones, pero coincido con la posición que ustedes están asumiendo. Me parece que en un país democrático las instituciones tienen que tener independencia en un Estado de Derecho. Pero te escucho. Mirá, nosotros partimos de un hecho que creo que es incontrastable. Nosotros no tenemos la menor duda que ha habido bajo el gobierno de Cristina Kirchner, en todas sus variantes, los dos mandatos, y luego extensivo el gobierno de Néstor Kirchner, como del mismo modo en el gobierno de Mauricio Macri, hechos de corrupción gravísimos que tienen como responsables a las máximas autoridades del Estado. No tenemos la menor duda. Y esto va más a... Nosotros somos un partido político, no somos un tribunal. Es decir, los tribunales pueden requerir determinado tipo de prueba para aplicar una condena. Para una fuerza política los requisitos son otros. Esto me parece importante establecerlo. ¿Por qué? Porque ahora, vamos al caso de Cristina Kirchner. Jaime, De Vido, Schiavi, Lázaro Báez, López que reboleaba los bolsos con los dólares. Son demasiados los hechos sobre los cuales nunca la vicepresidenta actual respondió. Esto es categórico. Y la función de la izquierda es decirle al pueblo argentino, sobre todo al sector de los trabajadores, que muchas veces el kirchnerismo quiere hablar en su nombre, que es una fuerza política en descomposición y corrompida. El otro día, cuando la vicepresidenta ensayó un discurso de defensa, si uno lo escucha con atención, prácticamente no se defendió. ¿Qué fue lo que dijo? Ojo que de otro lado son iguales a nosotros. Cuando dijo Lázaro Báez, se hablaba con Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Macri. ¿Qué quiso decir con eso? Que de otro lado son tan corruptos como en su gobierno. Nosotros eso no lo dudamos. Nosotros tenemos la plena convicción de que es así. Y el hecho de que Lázaro Báez andaba de amistades con Nicolás Caputo, ¿qué te demuestra? Que la famosa grieta, que tanto quiere hablar uno de otro lado, no es tal porque los negocios después se terminan aplicando del mismo modo. Es decir, no había grieta para los negocios. Lázaro y Nicolás Caputo hacían negocios todos juntos. Y yo digo, si el del izquierdo tiene que ser muy claro en este punto, decir a los pueblos argentinos que estas fuerzas están acabadas, son las responsables del 50% de la pobreza de la Argentina. Esos son los responsables que este país está endeudado, primalizado, empobrecido, quebrado, todos los que nos han gobernado. Ahora, ¿esto significa desconocer? Yo escribí un artículo que se llamaba así, ya me he agarrado el título, pero te lo cuento. Que decía que la persecución y la corrupción no son opuestos. Ambas cosas ocurren a la vez. Porque la parte a mañana del juicio que tenemos acá, ¿cuál es? Es como son todos corruptos, se juzga solamente a uno y no a otro, ahí hubiese parado un poquito. Si vamos a jugar, juguemos a todos. Porque yo no tengo ninguna duda que del lado del macrismo ha ocurrido exactamente lo mismo. No se ha investigado nada. Los negocios financieros que se hicieron brutales, las concesiones de autopistas, los parques eólicos, ha sido así. Entonces nosotros juzgamos políticamente a todo un régimen y le decimos a la izquierda argentina y en general a nuestro pueblo, esta gente está acabada. Somos muy críticos de lo que está pasando con la CGT y la CTA. Son centrales sindicales. Yo acabo de leer un comunicado de la CTA de Yasky diciendo, vamos a convocar un par en defensa de Cristina. Yo me pregunto, ¿y en defensa de los trabajadores no? Claro. ¿Para qué tenemos sindicato? ¿Para defender a la vicepresidenta? ¿O para defender al laburante? Cuando la CGT y la CTA vienen de firmar en el Ministerio de Trabajo un salario mínimo que no llegue al 50% de la canasta de pobreza en la Argentina. Eso a mí me parece indignante. Acá hay una maniobra. El problema del laburante argentino no es la pelea de Cristina con Macri. El problema es que estos nos han hundido todos y que la izquierda quiera aparecer apoyando a un sector contra otro sector nos naturaliza. Yo salí a hacer esos tuits. Después, bueno, muchos medios recogieron casi todo, tuvieron mucho debate. porque muchos trabajadores, jóvenes, ¿cómo es esto? ¿Ustedes apoyan a Cristina? Es decir, la izquierda estaba quedando muy mal parada porque otros compañeros de frente izquierda salieron antes. Entonces, en el Partido Obrero, ese partido que yo integro, discutimos, no, bueno, esclarecamos las cosas. No por un afán polémico dentro de la izquierda, no se interesa el afán polémico, sino porque estábamos obligados, hay un tweet mío que salió mucho por los medios también, que dice, estoy obligado a aclarar que esta no es la posición del frente de izquierda, es la posición de un sector que tendrá su derecho de punta político, pero no compromete, no compromete al frente de izquierda que nació y sigue existiendo en tanto es independiente de todas las fuerzas del sistema, tanto el macrismo como el tinerismo. Claro. Es interesante, Gabriel, lo que planteás. Porque, por un lado, vos decís que, tal vez, esto, a ver, te lo extraigo, no sé si es así, que tal vez la grieta, tal vez la grieta está vinculada con quienes cometen delitos y quienes no cometen delitos, quienes son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen y quienes no lo son. Y ahí va la burocracia política, la burocracia de todos los partidos, los sindicalistas ricos, ¿no? Es decir, ahí hay una línea para trazar interesante. Porque esto de, porque tengo una emoción y una simpatía por alguien, lo apoyo, aún cuando sé que cometió delitos, es como, es como si en casa uno, digamos, apaña a un hijo delincuente, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de otro modo. Y me parece que ahí hay un tema en el fondo de nuestra cultura muy instalado. ¿Qué pensás? Sí, pero esto que vos decís lo considero válido para, ¿cómo te puedo decir? Para una persona que siente una simpatía por alguien. Pero no, yo no puedo hacer, es extensivo para personas con responsabilidad. Que obviamente no seguían exclusivamente por sentimientos ni principalmente por sentimientos sino seguían por intereses. Que seguían por intereses. Acá, acá que hice muy claro. Entonces, nosotros tenemos que ser categóricos. Todas las fuerzas que nos han gobernado en las últimas décadas en la Argentina han sido responsables de enormes corruptelas que las corruptelas no son, como te puedo decir, solamente que ahí se metió plata en el bolsillo. Fueron más estructurales porque mediante esa corruptela se generó el vaciamiento energético del país. Bajo esa corruptela se generó un descalabro del sistema de transporte público. Bajo ese tipo de corruptela se endeudó el país en dimensiones extraordinarias. y entonces esa corruptela finalmente forma parte de un operativo político-económico que explica que el país esté como esté. Bueno, y ahí es donde la justicia debería ser cada vez más enérgica para que transversalmente se juzgue y se avance con las causas si hay delito. O sea, acá no puede haber ningún tipo de conectividad con el poder de turno. Bueno, la justicia es parte del problema no es parte de la solución. Eso también tenemos que decir. Sí, claro. Nadie en Argentina quede en esta justicia. Por ejemplo, los jueces que están juzgando a Cristina están cuestionados. Y obviamente son todos... A ver, el Comodoro Pi es tan corrupto como la Casa Rosada. Bueno, pero la mayoría, nueve jueces de los diez de Comodoro Pi fueron nombrados por el kirchnerismo. Es decir, qué mal el kirchnerismo. Entonces, pero también, Gabriel, Gabriel, también es la justicia que tenemos. Claro que es una justicia lenta, como se dice, justicia lenta, verdad que huye. Y está claro, pero es la única que tenemos. sin justicia es el poder del tirano, del caudillo y ya sabemos qué pasa con eso. Arrasan con lo que queda. A ver, es la justicia que tenemos lo que hace es que no haya justicia. Claro. Porque, digamos lo siguiente, en un país que los eventos de corrupción son la norma, no la excepción, no hay nadie en cana por corruptar. Está muy bien. No hay nadie en cana. Está muy coincido. Bueno, pero estamos a la víspera de... Ejemplo, Menem, me pareció categórico. Menem fue juzgado por cosas gravísimas. Sí. Tales como volar un sector del ejército argentino en Córdoba. Claro. Bueno, y murió sin que supiéramos si era culpable o inocente, prácticamente, porque la Corte Suprema y la... Sí, claro. Bueno, pero... Comijado por todos en el Senado y comijado por todos, ¿eh? Por todos. Y cuando se murió fue despedido por honores. Es un escándalo lo que pasa con todos. Bueno. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente acá uno sabe mover la justicia o no planellos. Hay todo tipo de tejes y manejes. Entonces, acá lo que hay de fondo, insisto, es un vaciamiento del país por bandas. Y yo le digo a nuestro pueblo que no se deje distraer por este tipo de peleas. La pelea de los trabajadores es otra. Es cómo recomponen sus salarios, cómo recomponen sus jubilaciones, cómo defienden que haya empleo de calidad en un país que cada vez se emplee más precarizado. ¿Cómo? Lo elemental, porque si nosotros, si el pueblo argentino se va a alinear o con un bando de estos, con otro bando de estos está perdido. Porque son estos dos bandos los que nos han llevado a esta crisis tan grave que tiene la Argentina. Y la última, ¿ustedes no van a salir a la calle entonces acompañando a aquellos sectores que quieren, bueno, que renuncie la corte, no sé, que cambie la justicia o que no se dicte justamente una condena eventualmente? vamos a salir a la calle a defender al pueblo argentino. El otro día, para que vos veas, el mismo día que se estaba emitiendo el fallo este, nosotros estábamos en la calle el aporte del Ministerio de Trabajo pidiendo que el salario mínimo en la Argentina tiene que ser igual a la canasta de pobreza. Un principio básico, imaginate. Ahora no, lo que se resolvió fue un salario mínimo que llega al 50% de la canasta de pobreza y de la canasta de indigencia. Nosotros estábamos en la calle, pero con otra finalidad. Vos no nos vas a ver a nosotros. Ahora, esto me parece que es fundamental, la tarea nuestra y son las tareas de los sindicatos. Por eso soy tan crítico de ayer cuando veo que sale la CGT vamos a hacer una marcha por Cristina. ¿Y cuándo haces una marcha por el laburante? En un país que de hace 5 años para acá, bajo Macri y bajo Alberto Fernández, sistemáticamente el salario y las jubilaciones pierden frente a la inflación. Y la CGT vos la viste y nunca la viste. Es cierto. Se la vio tardía y con banderas confusas. Gabriel, gracias, como siempre interesantísimo conversar con vos. Te mando un abrazo. Hasta luego, buenos días. ¡Gracias!